Abre el juego y va otra vez Prieto a dar, Prieto de primera para Magnet ¡Gol! ¡De Tigre! Los 19 con 30, sí, a los 19 llegó Magnet, llegó el goleador Siempre está Magnet, siempre llega el goleador, señores ¡Gana Tigre! Casi 20, 1 a 0 en la Ciudadela Perdónenme por el término, eh, qué goleador de puta madre No tocó una pelota, llegó atrás de los zagueros, jugaron bárbaro Fofi y López hoy, Peserano y López, perfecto centro de Prieto Pierna derecha de cachetada, Tigre a la final No juega bien, pero está Magnet, golazo del goleador El goleador dice Barreto, 22 en 30 Extraordinaria producción, brazos arriba Señala al banco, alegría total aquí Sigue esperando Celis para entrar Llega va González, le queda la pelota hacia atrás a Vela A ver, Sanzote se cae, mirá de casualidad No puede, el perro gana, lo puede liquidar Tigre Lo liquida Tigre, este es Magnet, lo liquida Tigre Va Magnet, Magnet, sigue Magnet Sí, 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 da hacia la proti Sí, 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 sí Tira la final, sí, 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 gol, 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 gol 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 ¡Gol de Tigre! A los 46, liquida el partido, el matador, lo hizo Proti Sí, sí, como te dice el DT, Tigre 2, San Martín de Tucumán, cero Tigre a la final Aprovechamiento integral de las posibilidades del perro, traba y gana Toca para el goleador, cero egoísmo, hacelo vos Proti El mejor ladero, el mejor compañero del goleador, cara interna, pie zurdo Tigre, Barracas, Barracas, Tigre